No lo cuento No lo cuento Pachuco, bailarín, baila el mambo Pachuco, baila el mambo Pachuco, bailarín, baila el mambo Pachuco, baila el mambo Hasta para las calles que no abarcen nadie Que pasen los abuelos que son jugueros Que saquen las bocinas que muevan las rodillas Te pico las costillas pa' que tú tengas tu pilla Andenle con madre, baila la botella Que si no la baila, yo le doy con ella Andenle con madre, baila la botella Que si no la baila, yo le doy con ella Pachuco, bailarín, baila el mambo Pachuco, baila el mambo Pachuco, bailarín, baila el mambo Pachuco, baila el mambo Pachuco, bailarín, 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 bailarín Para todos los acuércitos Para todos los acuércitos Para el país y su lugar Pachuco, bailarín, 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 bailarín Saltando 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 Pachuco, baila y baila el mambo Pachuco, baila el mambo Pachuco, baila y baila el mambo Pachuco, baila el mambo